Para nadie es un secreto que Dragon Ball es una de las obras japonesas más icónicas de todos los tiempos. Aunque, en un principio, era una serie que trataba sobre una gran aventura, eventualmente fue cambiando su enfoque a las peleas. Esto trajo consigo muchas revelaciones, como la raza Saiyan, a la que originalmente pertenecía Goku y que, posteriormente, introdujo a nuevos personajes. La raza de Goku y Vegeta es protagonista en esta historia. A estos personajes se les suele caracterizar por su poder, aunque también hay Saiyans débiles que debes conocer. Pero no es todo, pues un detalle curioso es que ambos extraterrestres se casaron con terrícolas, teniendo Saiyans híbridos como hijos. En la plantilla protagonista, los únicos Saiyans puros son Goku, Vegeta y Broly, por lo que hay muchos híbridos en esta historia. Y si te has preguntado cuáles son los más poderosos, has llegado al sitio correcto, pues a continuación te hablaremos de estos. Gohan. Trunks del futuro. Gohan del futuro. Trunks. Goten. Pan. Bra. Es una gran verdad que Gohan, el primer hijo de Goku y Chichi, es el Saiyan híbrido más poderoso de todos. De hecho, durante una parte de la historia era considerado como el más fuerte de la raza, concretamente durante el Arco de Cell. Gohan es un personaje que nació con un gran poder oculto de pelea, el cual poco a poco ha ido liberando. Sin embargo, a diferencia de su papá, éste no disfruta de los combates, sino que prefiere tener una vida normal y ser un gran investigador. Por ello no le dedicó tanto tiempo al entrenamiento, salvo en emergencias. Sin embargo, en los sucesos actuales de la línea temporal principal de Dragon Ball Super, Gohan ha desbloqueado una nueva transformación, la cual es el modo bestia, lo que le permite elevar su poder y romper todos sus límites. Esto lo consagra como el híbrido más poderoso, demostrando tener una fuerza abismal. Trunks del futuro. Cuando tuvo su primera aparición, esta versión postapocalíptica del futuro en otra línea de tiempo de Trunks causó gran conmoción entre los fans, quienes no tenían la más remota idea de su verdadera identidad. Trunks del futuro es como es le conoce a esta versión del personaje que viajó en el tiempo para alertar a los guerreros Z de la llegada de los androides y que se prepararan. De esta manera, evitaría que su realidad ocurriera. Aunque esto no funcionó, pues los viajes en el tiempo funcionan de forma distinta en esta franquicia. Más allá de esto, Trunks del futuro es uno de los híbridos más fuertes, pues no sólo fue entrenado por Gohan para desbloquear todo su potencial, sino que también fue capaz de despertar al Super Saiyan latente en su interior, debido a la ira de que su amigo y maestro fuera asesinado. De esta forma, cambió su color de cabello por primera vez al dorado clásico de los Saiyan. Gohan del futuro. Gohan del futuro es lo que hubiese sido del Gohan de la línea principal si hubiera renunciado a su sueño de ser un investigador y dedicarse completamente a entrenar, como su padre. Y es que la situación del futuro de Gohan y Trunks era muy complicada, pues eran superados en poder por los androides. El hijo de Goku fue el último guerrero sobrevivimiento de esta amenaza y que aprovechó su tiempo para entrenar a Trunks, haciendo que se fortaleciera. Esta versión de Gohan es sumamente poderosa, incluso sin haber podido recibir el entrenamiento disciplinado de Goku y compañía. Además, fue un gran maestro y amigo para Trunks. Y como dato interesante, fue capaz de luchar con un solo brazo en contra de los dos androides.